Buenas tardes mis queridos hermanos, maestro Ofero de este lado, aquí estoy de nuevo con la RAN 1500 Esta fue la que yo hice el video ayer, como se le cambia el oil open gas que o la junta del cárter Recuerden que yo le dije que le iba a destapar aquí arriba para cambiarle los listes Los votadores o los busos, es lo mismo todo Se lo estoy hablando en distinto español para distintos países Votadores, Dominicana, Lister, USA Centroamérica y esos países por ahí, yo oigo que le dicen buzo Eche para acá Les voy a enseñar como cambiar estos buzos sin quitar la tapa ni la cadena Mayormente siempre para cambiar los buzos o los Lister o los votadores Hay que sacar la tapa de la cadena y quitar la cadena y mover los ejes de neva Esto, los ejes de neva Yo en este caso no lo hago así Y lo he hecho en este motor y también en la Ford F-150 lo he hecho Miren, miren lo que yo hago Yo aflojo toda esta bancada primero Toda, no la quito, nada más la aflojo Vayan copiando, floja Porque este motor, aparte de que estaba licando, tenía un golpecito del Lister De los votadores O de los busos Entonces Truco de mecánica Truco para que no trabajen mucho Si tienen que hacerlo con paciencia Con paciencia y calma se sube el burro a la palma Eso dicen, yo nunca lo he visto Después que la palma se cae, ellos se suben Pero no la mata para nada Entonces Aquí estoy sublojando aquí 4.7 La RAM 1500 Le voy a cambiar todos los votadores Porque había un solo que estaba sonando Y como ustedes entenderán Todos han trabajado lo mismo Todo O sea que Preferiblemente para que usted no trabaje dos veces Y el cliente se sienta mejor Aunque le salga un poquito más cortoso Pero después Él lo va a entender Y el cliente se sienta mejor Vamos a cambiar Botadores Miren ahora Le voy a decir la forma como que tienen que hacerlo Porque la mano es La mano es Aflojar eso Ustedes ven la leva aquí arriba La leva tiene que quedar para arriba Para que las válvulas queden Queden cerradas Esto le va a quedar flojo Ustedes ven Porque si quedan estas levas para abajo Si quedan estas levas para abajo Entonces va a empujar la válvula Aunque flojen estos tornillos No van a poder cambiarlo Porque la válvula le hace presión Entonces miren como que yo lo hago Yo agarro Miren ya salió una tecla La ven Miren ahí Ya salió una tecla Ya salió una tecla Miren la otra La ven Que no hay truco Miren ahí la otra Entonces miren como yo lo hago Miren lo listo y como sale Miren Miren uno Y miren el otro aquí Lo ven Esto no es magia Esto es años de experiencia Aquí están los nuevos Yo Los meto en aceite Cuando los compro Para que Ellos vienen cargados Pero vienen más Se lubrican más Cuando te lo meten en aceite Mirenlo ahí como entra ¿Ustedes ven? ¿Lo ven? Ya están esos dos Ahora voy a proceder A montarle las dos teclas Que quité Las dos teclas que quité Primero Traten de Esta mueca Esa mueca Ustedes ven ahí Ese que va para la válvula Primero se monta aquí En la válvula Ahí Porque recuerden Que la fuerza Ustedes la va así aquí Para que empuje el lítel Y entra Pero primero Tienen que centrar Aquí en esta mueca Mírenla ahí bien Voy allá Mírenlo aquí Ustedes ven Ya están metidas ahí Alúcele bien Para que mire Lo ven Está metida Miren lo que yo hago ahora Como ya entran La ven Como cayeron Nítida Hay algunas Que son más incómodas Ustedes saben Pero se hace Ellas se hacen Mírenlo aquí La válvula La mueca Que les enseñé De la válvula Mírenlo aquí Ustedes ven Entonces ahora Yo le empujo Al contrario Ahora yo le empujo Al contrario Ahí cayó Bien Ya tengo El pitón Número uno Arriba No es el orden De cedido Entonces miren Lo que yo hago Yo le doy un recorrido Al paso Ella no le va a brincar La cadena Porque No está suelta La chumacera Yo le doy otra vuelta Y me voy ahora Con 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 el cilindro Dos atrás Vayan mirando Para que Horen tiempo Porque es Yo lo he visto Que lo han hecho Sacando Toda esa cosa Ahí adelante No Yo no hago eso así Es demasiado trabajo Vayan mirando Voy para allá Con la leva Voy para allá Con el número Con el número Y ahora Número uno Lo hice Cuando las dos Le van apuntando Para arriba Entonces Ahí está La leva Para arriba Seguimos Con el otro Cilindro Seguimos Con el otro Cilindro Seguimos Con el otro Cilindro Miren Ahí Todavía Le buscan La vuelta A veces Se pone Media Durita Pero Miren Ahí La otra Miren Ahí Salió La otra La ven Esto es Mecánica RD JL Maestro Fero Suscríbete A mi canal Para que goce Para que te deleite Mirando cosas bonitas En la mecánica Vamos con lo siguiente Dos Más Aquí meto el otro Lo ven ahí Y el otro Aquí Entonces Vamos a meter La tecla Nosotros le decimos Tecla Esto Nosotros le decimos Tecla Esto Ahí Vamos con la otra Esto es Facilísimo La otra Cayó Vamos con la Tercera Vamos a darle La vuelta Para que La tecla Quede libre La tecla Quede libre Tercera 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 Y ya está. Débilo, no estoy viendo bien. Me avisa cuando estén en la leva arriba. Bueno, sí, están arriba. Mírenla aquí. ¿La ven? Me avisa cuando estén en la leva. Una tecla. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Dejo salir de tuña. Vamos con la otra. 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 Lo que tú no sabes lo aprendas. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Para apretarlo. Para hacerle su ciclo completo. Y ya nada más quedan dos. Ahí voy. Ahí voy. me avisa están por ahí ya falta el último el último de atrás cuando debe estar más ciego que yo, ese no subió, está abajo, está empujando vamos a seguirle dando, no está como tiene que estar dale otro poco el aviso motor 4.7 de la Chrysler Ram 1500 me voy a dar una de las últimas una de las últimas vamos con el último este está medio incómodo pero es por la posición, no es que son incómodos es por la posición y que ya está, ya traje pero nada, miren la que anda atrás miren, mirenla ahí voy a proceder a cambiar los Lister estoy corrigiendo ruido un Lister descargado, trancado se quedó trancado y eso es que ustedes no se imaginan la guía que es déjenme cambiar de este le voy a dar un consejo miren, si acaso ustedes lo ven que viene eh usted lo compra nuevo, no verdad y ven que viene uno sin presión sin presión a veces vienen otros traen la presión bien duro ellos cargan solos lo pueden montar ya cayó una vamos a meter la otra 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 y ahí cayeron ahí están todos puestos Lulito entonces vamos a llevar los tornillos después que ustedes lo armen mi recomendación denle una vuelta al motor para que se asesoren de que no se les haya quedado una mal montada y después cuando lo armen así ustedes denle la vuelta al motor la chequean una por una y vean que este todo en su orden en su mismo donde tiene que ir y así no tienen percance después no que me quedo que esta fallando porque a veces le digo a veces usted cree que la puso bien y se le salen pero entonces usted le haga de una vuelta la chequea te ubica este lado ya yo lo hice el lado del del chofer entonces le estoy terminando este lado y para que vean como se montan los lítel ya lo que me falta es apretarlo eso no tiene ciencia eh suscríbanse a mi canal para que vean este tipo de trabajo Maestro Ferro Mecánica RDJL muchas gracias pasen felices de todo el día y vamos a ver vamos a ver